Yo lo que le pido es que nos deje. ¿Que los deje qué? El departamentito es muy chico para todos. El corazón es grande, pero... Su corazón será grande, pero está todo averiado. No te mereces estar con este imbécil. Por eso no entiendo qué haces buscándome de nuevo. Porque te quiero. Llegó el plomero. No, no, no quiero parar. No, no, es que las cosas no se arreglan. Así nomás. Por lo menos podrías volver a decirme papá. Seguí participando. Y si te echan, me voy con vos. Me parece bien que hagas eso. Tratando mal a tu papá, estás lastimando a tu hermano. Pero yo no puedo creer que lo sigas defendiendo. Y yo no puedo creer que no puedas comprender y tratar de perdonar. ¡Qué misterio! Abrí los ojos. ¿Te querés casar conmigo? ¡Sí! Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es tan perfecto que duerme boca arriba y no ronca. No me lavo más la mano. ¿Y ahora? ¿Buen día? ¡Ay, qué hermoso! Todos mis días son buenos días con vos, mi amor. Ahora los voy a ir a buscar. Sí, muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Adiós. Mirá, 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 mirá. No es. ¿Qué no va a hacer? No es. Es. No es. No es. No es. Susana, una foto puede ser. Saca. No, se quedó sin batería. Saca el tuyo. No, el mío no saca fotos. ¿Cómo no tenés foto? ¿No tenés foto? Por debajo de la mesa. Mirá, mirá, mirá el que me da acá. Mirá quién está, mirá quién está. Dale. ¿Le toco? ¿Ole? No, no, no. No sé quién es. Quizás debe estar durmiendo, ¿no? No. ¿Qué? Katerin. ¿Full up? No, no, para comer. Katerin, mime. No. Ah, perdón. Perdón, flaco. Ven, Katerin, mime. Un poquito de difusor. Spray. Para una viva total. Un poquito de rubor, tincho. Ay, Norma. Más rush, ¿te parece? Un poco pálida. ¿Sabés lo que pasa, mi amor? Que en estos casos, Normita, lo menos es más. ¡Estás hecho una diosa! Detrás de todo solo hay una mujer. Detrás de todo solo hay una diva total. Una Norma fatal. Y la otra que no se levanta todavía. No puedo explicarme, mi amor, cómo hiciste para que Mili te acompañe a la tele. No entiendo. Yo te lo explico. A ver. Le prometí que si ganaba me volvía victoria. ¿Las mentiras tienen patas cortas? Norma, párate acá. ¿Listo el pollo? Maquillada a la gallina. Ay, la gallina a tu abuela. ¡Mili! ¡Dame dormir! Ah, no, no. ¡Mili! ¡Arriba! 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 ¿Qué haces, mamá? ¿Qué pasa? Te digo que no puedo creer. Esta, mirá esta primero. ¿Te pasaste la noche en vela? No, pero... Bueno, dale. Bueno, te cuento. No, te cuento yo primero. ¿Qué? Porque estoy mirando las revistas y todo. Pero no. Y la única novia que me gusta sos vos. Oh, qué lindo. Fíjate que hay una que tiene una estancia. Sí, esta es la que tenía. Ah, bueno. Esa. Bueno, opción uno. Opción uno, mi amor. Sí, opción uno. Ceremonia y fiesta en una estancia. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Tiene que ser esta? No, 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 no. La dejimos después. Al atardecer. ¿Pero a vos te gusta de ver? Al atardecer. Sí. ¿Te gusta? Al atardecer. Sí. Cuando cae el sol, nos preguntan. Sí. Sí. Y yo entro a caballo. ¿Sí? ¿No te gusta? No, no, es que no. No, no es que no me guste. Lo que pasa es que los caballos se ponen nerviosos. Seguro que en el casamiento hay mucha gente. El caballo no conoce. Se para de manos. Te caes, te lastimas. Ah, bueno, bueno. Muchachos, les pido mil disculpas. No, sí, ya me llama, muchacho. Está disculpado. ¿Qué pasó? Los participantes que habían suspendido por las cenizas pudieron viajar por tierra. ¿Qué? Buen día. Buen día. Arreglen entre ustedes. ¿Ustedes quiénes son? ¿Es que vinieron? Somos inspectores de la Asociación Mundial de Participantes de Concursos, AMC. Trajeron las credenciales. Acá está, mirá. Esta es. ¡Ah, qué lindo! En una playa. Sí. En la playa nos casa, nos casa Tincho. Bueno, nos casa algún amigo. Un amigo tuyo, un amigo mío. Nos casa alguien así. Y yo, este, y vos y yo estamos, entramos en un globo aerostático. Venimos del cielo, caemos. Es divino, es divino. Sí. Luna, te juro, me encanta, ¿eh? Pero de verdad me encanta. Lo que pasa es que yo tengo fobia a las alturas. Sí, apenas puedo manejar el tema del cuarto piso. ¿Pero qué es eso, Mili? Estás en pijama, no vas a venir en pijama. Es un jogging. El jogging es el primo hermano del pijama, nena. Opción uno, voy así. Opción dos, voy desnuda. Opción tres, no voy. Bueno, venís así. O venís desnuda, pero venís. Eh, mis chiquitas, a ver, son y cuarto, así que... Sí, andá a tener el bar vos. Andá. Yo no abrí todavía. Qué gusto, normal. No, no. Oh, no, Mili, vamos, Mili. Bueno, mamá, prefiero dormir, basta. Pero, mi amor, ¿y te vas a perder la oportunidad de que tu mami se vaya a Victoria? Eso pasaría si ganás, pero yo te veo alma de perdedora, no sé por qué. Andá, te voy a abrir el bar, andá. Andá. Oh, no, Mili, pero vamos, Mili. No es tan... Pero a lo mejor, la tercera opción yo pensé que a lo mejor podía ser en el bar. En el... Pero vos te ibas a casar en el bar. Ah, no, no, claro. No, 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 el bar no. No, bueno, bueno, pero sin dramatizar. Y bueno, y ahora entonces yo me quedé sin opciones. No, no, no tengo la cuarta opción, Gastón, no pensé tanto. Te la digo yo. Opción cuatro. Nos casamos. Y no nos importa nada y somos felices el resto de nuestra vida. Y llamamos un cura, y llamamos un rabino, y llamamos un musulmán, Gastón, monje... Tibetano. Sí. Y nos casamos así para que arriba lleguen todos los idiomas, que Luna Rivas y Gastón Murphy están juntos para siempre. Y que se aman. Las credenciales, por favor. Nosotros siempre llevamos nuestros carnets por la obra social, ¿vio? Juan, Juan López. Yo me llamo Juan Tocaya. Juan, sí. Juan Segundo. Juan López. Yo, qué casualidad. Yo, la verdad, que admiro profundamente a los participantes de concursos así, porque los tratan tan mal, pero tan mal. Sí, sobre todo por la pileta, decimos de agua fría, de todos lados bajo cero, cuando perdés. Te meten ahí. Y si ganás, el auto no te lo dan. Te doy fe, ¿eh? Bueno, nosotros no concursamos por el premio, así que... No, pero te persiguen igual. Te persiguen hasta tu casa, se te meten en tu vida privada, fotógrafos, te humillan. El que no arriesga, lo gana. Bueno, entonces el señor va a sacar el documento para que firmen... Bueno, ¿dónde tengo que firmar? Díganme. No, es que me vine sin la... No, es que me olvidé, no tengo la... ¿Qué haces vos acá? La fiesta puede ser de noche o de día. De noche. Bueno. Bueno. ¿Al aire libre o bajo techo? Al aire libre. Bueno, al aire libre pero con techito. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. La ambientación, yo pensé Martín. Tu mamá hace manualidades. Sí, psicológicas hace mi mamá. No entiendo cómo podés pensar que tiene buen gusto mi mamá. Te hizo a vos. Y me gustaste. Entonces digo, esta mujer... Hace muy bien las cosas. Eso es tan lindo. ¿No ves? ¡Tómatela de acá, rajá de acá, degenerado, maleducado! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Me voy, me voy, me voy! Dios. ¿Me das un autógrafo? Ah, sí, dos, por favor, Cuqui. Porque vos sabés que yo soy fanático de estos películas. Yo también, las vemos siempre. Por favor, por favor. Los autógrafos se firman camarines adentro. Porque la asociación prohíbe que en los pasillos, en pleno pasillo, se firme un autógrafo. Para no denostar a los que están, pobrecitos, buscando trabajo, ofreciendo su currículo. Ah, qué interesante. No entendí mucho de todo lo que dijo, pero... Eh, vayan pasando, por favor, vayan pasando. ¿Camarín? Sí, 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 al camarín, por favor. Ah, disculpe. Eh... Sí. Usted es de la asociación. Sí. Eh, necesitaría un favor que demande a ese individuo, ese degenerado, con cara de iguana, porque se hace pasar por actor. Yo estaría profundamente agradecida. Una barbaridad, una barbaridad. Con permiso. Sí, vaya, ya nomás. ¿Qué tal? Oh, muy bien. Si esta gente sabe aprovechar, la va a pasar muy bien. López, padre, hijo. Se tuvieron que ir. Bueno, la música puede ser una banda en vivo. ¿Por qué? ¿Cómo porque? ¿Vos estás con el tema de... Estás en el mundo de la música y podemos conseguir la banda en vivo que queramos? Pero si van a estar todos los músicos, ahí van a estar llenando de básculo de la tonta. No, los músicos van a ir a emborracharse, a divertirse, ¿no? A trabajar. Yo pensé una espectacular. ¿Cuál? DJ Vinilo. ¿Quién es DJ Vinilo? ¿DJ Vinilo? ¿No lo conocés a DJ Vinilo? No. ¿Quién es? El que casó a Madonna, el que casó a Jennifer López, el que casó a... ¡No, se separaron las dos! No, yo no quiero DJ Vinilo. ¿DJ Vinilo? No, no, no. ¿Pero no sé lo que estás diciendo? Bueno, a confirmar. Lo pongo en un signo de preguntas. Varios signos de preguntas. Bueno, a confirmar. Hay que sacar turno para el civil. Sí. Lo voy a sacar por internet. ¿Puedo sacar por internet? No, 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 no. ¿Qué? No, porque justo hablando de DJ Vinilo, él sacó un turno por internet para su registro civil y casi se queda sin registro civil. No. En serio. No. Bueno, entonces vamos personalmente. Obvio. Escúchame, los souvenirs, yo pensé que lo que podemos hacer es tener... No, podemos, este... Vos que estás en el mundo de la música, hacemos un CD con nuestra canción cantada por vos y por mí. Y con una foto de los dos en la tapa besándonos. ¿No te encanta? En estas fiestas, disfruta en Fravega las mejores ofertas. Consola Nintendo Wii con volante. Llévala con 10% de descuento a solo 1.799 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Fravega, primeros, siempre. No te puedo creer que van a estar en la tele. Sí, pero... Escúchame, pero no tengo cómo grabarlo. ¿Me entendés? Sí, sí, quedate tranquilo que yo lo grabo porque tengo una grabadora que es High Definition que está buenísima. Dale, dale. Chau. ¿Quiénes van a salir en la tele? Eh. Ay, no te puedo decir. Ah, bueno. Shalom para todos. ¿Qué pasa, Tordó? ¿Va a bailar el ricudín? Negativo. Día de consagración. ¿Quién se consagra y de qué? Shom. ¿Mercedes? Gracias, Jehová. ¿Qué pasó? Las cosas que unazo por amor. Mientras sea con salud. Permiso. Hola, Faká. ¿Podemos hablar? Eh, no. No, no, yo con vos no quiero hablar. Bueno, entonces no. Eso no. Barra de tragos. Barra libre. Libre. Claro, una barra libre, claro. Barra libre, sí. Ah, vos tenés miedo por tus Juanes. ¿Qué Juanes? Y por tu papá y tu hermano. ¿Quién la voy a invitar? Yo no los voy a invitar. Yo sí los voy a invitar. No los vas a invitar. ¿Pero cómo los vamos a invitar? A tu papá y a tu hermano, por favor. Después de lo que hicieron, de ninguna manera, Luna. No, no, no. Disculpame, en media hora tengo una reunión, me voy. Bueno, te acompaño. Bueno. Vamos deboteando en el auto. No quiero discutir en el auto. Bueno, manejo yo. No. O sea, mi auto. Bueno, manejás vos. Pero vamos charlando tranquilos, como dos personas adultas. Lo único que te pido es que no digas nada en el bar, porque no quiero que nadie se entere todavía. Bueno. ¿De qué no se tiene que enterar nadie? De nada. ¿Por qué una cosa es desterrar las apariencias y otra cosa muy distinta es llegar a un canal de televisión con las gañas en los ojos, mi vida? Suerte. No, 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 perdón. Mili, me confundí, me equivoqué. Esas botas de bombero te quedan divinas. Perdón. Un comentario más y te quedas sin cualquier kíper, te aviso. Pará un poco de meter la pata, Norma. A ver. A ver, ese peinado. Sí, o bien. Shalom. Shalom. Perdón, Mercedes. Shalom. No, mi amor, a ver. Yo no lo puedo creer. Tardaste cinco meses en darte cuenta que yo era gay y resulta que ahora te convertís en judía, menos de un día. Un devoto más que perdemos, más vale que el papa se ponga las pilas, porque si no... Bueno, igual mientras te sientas vos misma me echa. Gracias. Cambié el disco y vamos, nena. Pide tú, por favor. Ah, ché, es unido mensaje. Suerte, ¿eh? No, no, se dice mer. Bueno, mer, pero a triunfar, mis nenas. Qué mujer tan grosera. ¿Por qué? Porque dice mer. Bueno. ¿Por qué suerte le dijiste? Ah, top secret, mi amor. Se van a concursar a la tele. Ay, qué mer. Buenísimo. ¿Podemos desayunar? Bueno. Ya podés bajar. No, bajá vos primero. Vos primero. No, vos primero. Vos. 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 Vos primero. Bueno, dale yo. Ah, es tan dulce. Ah, es tan murfi. Tarde, pero asumió. Bueno, eso es contar dinero delante de los pobres. A ver. ¿Eva? Ah, perdón. Ay, ve, ay, ve. ¿Querés almorzar conmigo? No sé. Tendría que preguntarle a la chica del bar a ver si tiene lugar ahí. ¿Sí? No creo que haya ningún problema. ¿Vos decís? Veas otro de eso. Van a tener el privilegio de probar mis medialunas. Buenas. Hola. ¿Qué hacés vos por acá, eh? Decime, ¿oiga el cheesecake o no? Ojalá que gane Norma. Así me paga todas las sesiones gratis que le di, mi amor. Gratis no hay que hacer nada. Che, oíme. Vos no serás taxi boy, ¿no? Digo. Te voy a bajar banderas si no me entregas tu cheesecake. Mirá que eso no me llama un cheesecake, eh. Ojo. Pero... ¿Quién lleva? Muy buen día. Ya no creo. Vení. Mami. Te acaba de salir una mancha de nacimiento, me parece a vos, eh. No, de nacimiento no. Ah, no. De casamiento. No. Ay, no, mi amor, mi amor. No, no. Sí. No, ¿en serio? Sí. Ay, mi amor, no lo puedo creer. Ay, amor, al fin, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero esto es increíble, mi amor. Igual yo me estaba refiriendo a la marca de casamiento que te dejaron en el cuello porque pasó el conde Drácula por ahí. Ay, qué alegría, amiga. Ay, sí. Porque yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada. Porque él no echaba un ratito. Ay, te quiero tanto, amiga. Qué feliz que me hace esto. Oíme, ¿no fue ayer que cruzaste por esa puerta? Furiosa con el rubio de frente, ¿te acordás? Sí, no fue ayer que apareció el rubio. No. El que apareció hoy fue el morocho. ¿Quién? Ay, mira el chango. Amador is in the air. El morocho se llama Amador. Amiga. Hola, 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 hola. Felicitaciones, te quiero. Está bien. Bueno, contame. ¿Cómo terminó tu día? Terminó mucho mejor de lo que empezó. ¿Acompañado? ¿Vos qué me dijiste ayer? Vos me dijiste. Me voy para que termines la noche con quien vos quieras. Sí. Contame. Dale, contame. Me caso. Me caso, Vicky. Me caso con Luna. Lo sabía. Lo supe cuando los vi mirarse a los ojos por primera vez. Ay, 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 buen día. Buen día. ¿A qué producción va? Vengo a grabar. A Padres para Ganar. Sí es tan amable. ¿Tendré algún documento? Ay, por favor, no se ha atrevido. Yo soy Norma Taratutti, una luchadora nata. Y hoy vengo a triunfar. Permiso. Perdón. Sí, tarde. Bueno, andá a buscarlas y mandarlas al camarín. ¿Camarín? Al camarín, al camarín. A ellas las hacen cambiar en el camarín. A nosotros nos hicieron cambiar en un baño. Vamos, que en 15 estamos en el aire. Ay, mirá. Mirá quién conduce. Me está saludando. ¿Qué haces? ¿Y los López? Se fueron a salvar el millón. Y ustedes se salvaron por prepotentes. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Usted no tiene cara de haber trabajado mucho. No, si la frase no es mía. Es de Roberto Art. Es muy culto, mi viejo. Ubíquense acá a la izquierda. Vamos, por acá. Por acá, por favor. En 5 salimos al aire. Al aire. ¿Qué pasa? Salimos al aire. Al aire, nena. Sí, al aire. Y vos, si ganamos, te vas derechito para la victoria. ¿Me escuchaste derechito? Yo, si ganamos, voy directo a la fama. Mirá, no paro hasta protagonizar dinastía. Yo le voy a sacar una foto. No, no, pará, pará. ¿Por qué? Mi límite es el cielo. Ya te lo dije mil veces. Por volar tan alto, cuando te caigas te va a doler. Mirá, Miri, si vos decís, si vos contestás lo que vos pensás que yo pienso de vos, posiblemente pienses que es algo peor lo que yo pienso. Así que... No, 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 no. Bueno, no importa. Yo me voy a ocupar de adivinar lo que vos pensás de mí. Aunque me duela. Pero vamos a ganar. Tal como cuando eras chiquita. Un, dos, tres. Plim, tuc. Así que Murphy, ¿cómo gastó Murphy? Sí, es mi hijo. Es mi hermano. Bueno, padre y hermano de Murphy. No puedo creerme. Sí, todos somos Murphy. Murphy somos todos, ¿eh? Sí, es muy bueno, muy bueno Murphy. Dos minutos y salimos. Hacemos una fotito. Acomendése que llegaron a los participantes, vamos. No esperes que sea tu wedding planner, porque te imaginarás que no puedo. Pero vos sabés que siempre vas a contar conmigo para lo que necesites, eso lo sabés. Y espero que, que esto que te digo te sirva para darte cuenta de que, de que te soy muy sincera con lo que te digo. Dame la mano. Escuchame bien. Yo sé. Y anoche dijimos que si nosotros éramos adultos y nos comportábamos como adultos, había cosas que no era necesario hablar. No. Yo sé. Y yo quiero ser sincero con vos. Y me gusta que seas sincera conmigo. Y yo sé. Yo sé que vos sabés. Yo sé. Perdón. Carol. Hola. Carol, sí. Sí, ¿qué tal? Está acá conmigo, sí. Un segundo, ahora te paso. No sé qué hablar. ¿Carol? Va, va, va. ¿Qué haces? Ay, no, querida. Yo tengo un maquillador particular. Te agradece, ¿eh? ¡Mili! Mira. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Ustedes? Pará. No, pará, 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 pará. ¿Confirmado? ¿Qué cosa? Es oficial. Te llamo, te llamo. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, por supuesto, Carol. Sí, sí, sí. Bueno, preparen, sí. Bueno. Muchas gracias, Carol, ¿eh? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué, qué? Vamos. No. Llámala a Mili. Llámala a Mili ya. Llámala a Mili ya. Gastón. Mili, tenemos que festejar. Un minuto y salimos. ¿Qué? Estás contratada para ser un artista internacional. Empezás, giras inmediatamente, sin maquillaje y sin estrax. No puedo creer. Dame un segundo. Quería decirles que... ¿Eh? Que quería decirles que su papá y su hijo hermano están en la tele. ¿Por qué hablas así, Mercedes? No me digas más, Mercedes. ¿Y cómo querés que te digamos? Ruth, Sarita, quizás. Bienvenidos a Padres para Ganar, el programa que premia cuánto saben los padres sobre sus hijos y cuánto saben los chicos acerca de sus papis. Hoy tenemos cuatro participantes que son uno mejor que el otro. ¿Querés conocerlos? Ella es Norma Taratuti. Según ella, una apasionada de la vida. De la vida de los otros. Los fines de semana disfruta ir al bingo. Su perdición, sus hijas, Luna y Milagros. Dice que por ellas iría caminando, ida y vuelta tres veces hasta la Antártida sin comida ni bebida. Su sueño, encontrar al amor de su vida. Más participantes en este caso. Su nombre es Juan Armando Murphy. Según él, un pícaro con suerte. Su debilidad, la enología. Su pasión, los burros. Su perdición, los burros. Su hijo... Burro. Él se define como un trabajador incansable. Madrugador, irresponsable. Irresponsable, dijo. Y sordo también. Le voy a pedir, por favor, así no. No hablen entre ustedes. No, tiene razón. Señor conductor, le digo una cosa. Yo no hablé, porque justamente entiendo la... Así que que no me descuente en punto. Nadie te dijo nada vos, mamá. Está bien, está bien. Está bien la observación. Su nombre es Milagros Rivas, pero sus amigos le dicen Meli. Meli. Te pusieron Meli. Si bien esto con vos para no morir, me da vergüenza ajena. Bueno, 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 bueno. Nuestros padres están locos, Gastón. Nuestros padres, nuestros suegros. Yo le hice el fashion emergency a Norma. Ah, vos tenías que ser cómplice. Tenías que ser cómplice. Bueno, partícipe necesaria, lo demás. Sí. Al mi bar. Justo ahora, Mercedes. Felicitaciones, faca. Si esa chica no te acepta tal cual sos... Sí, tal cual soy, me voy a quedar más solo que un hongo. Ay, faca, las cosas llegan. Si no, mira a tu madre. Sí, te veo y me veo. Madre, hijo, con amor, no correspondido. ¿Quién te dijo a vos que no es correspondido? Juan. Ay, dime lo nombres. ¿Sabés qué largó? Norma. Ay, qué atento que estás hoy. Con razón. ¿Con razón qué? Que con razón Martín me pidió que lo grabe, pero bueno, con todo esto me olvidé. Mirá, ahí lo tenés a tu Juancito. ¡Pero! 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 Eh, hola. ¿Podemos hablar? ¡Basta! ¡Desenríense ya! A mí no, no me importa lo que piensa, papá. ¡No! Ayer no pensabas lo mismo. ¿Por qué? Porque ayer no pensaba. ¿Qué hice yo para merecer esto, eh? Vamos a la armas tranquilos. Por fuera. Dale. ¿A que no saben quién la maquilló? ¿Quién está maquillada? Yo maquillé a Norma. Ah, ah, Norma está hecha un payaso. No entiendo. No se le abre esta oportunidad y la desperdicia así y crachándose de esta manera. ¿Por qué ahí regalan plata, querida? ¿No querés que te maquille para la boda, corazón? ¿Qué boda? ¿Cómo? ¿Todavía no lo saben? Sí, sabemos. Es la boda de Gastón. Sí, estamos al tanto. ¿De qué? Juanpi va a tener una familia completa. Luna y Gastón se casan. Juanpi ya tiene una familia. Sí, Martín. Juanpi ya tiene. Sí, diseminada. Uno en el exilio y la otra, sin ánimo de ofender, ¿eh? En penitencia, en la penitenciaría. Por poco tiempo. La felicito, querida. Que nos dejan escuchar. ¿Qué no puedo creer? ¿Por qué no se van a trabajar en pedir un programa de televisión? Lo que no puedo creer es que Milagro la haya acompañado. Está loca. ¿Ella loca? Esos locos. No, ellas. Ellas. El hambre y la ganas de comer, los dos. Pero míralos, míralos. 24. Correcto, señor. Muy bien. Las manos, bañero de la plaza loca Mi pie izquierdo Mi pie izquierdo Vos podés Lo buscá, nena Lo estoy buscando Mili, Mili, Mili Cuidado con la taja ¡Vamos! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Estaba subrando! ¡Ehhh! ¡Está despiando el pantalón! ¡Qué chulo soplegar! ¡Eso es un culero! ¡No callate, Meli! ¡Callate la voz! ¡A Meli no la hace callar porque es pelican! ¡Vos callate! ¡A Meli no hace callar a mi hijo! Bueno, ¿eh? ¡Me sé defender solo, mamá! Bueno, 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 basta, basta Asiento no puede seguir ¡No! ¡Vamos a un corte, por favor! ¡Y se hace vivo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué les pasa a estos locos? ¿Los sacamos del aire? Estos locos nos están llevando el rating a las nubes Hasta que no se saquen los ojos en vivo y corra sangre, no lo paramos Juan, déjeme ganar, seas caballero La muerte antes que la deshonra Escucho... Para un poquito, que no son las tazas Escuchame una cosa Vos... Nena, un segundo, necesito hablar con él Pará con la... ¿Vos me estás siguiendo? ¿Qué haces acá? ¿Qué decís, Meli? ¿Cómo te estás siguiendo? Estoy trabajando, por favor ¿Cómo trabajando? Sí, trabajando ¿Perdona, vos te pagan por estar acá? Claro, obvio ¿Pero entonces...? ¿Pero entonces qué, Meli? ¿No me dijiste buscar trabajo? Estoy acá trabajando ¡Ay, pero esto es timba, nene! No es trabajo No, televisivamente legal Bueno, muy bien, si es así, entonces el 80% para nosotros, el 20% para ellos Mientras nos quedemos con el motor, porque yo el baúl ni lo uso, no cargo equipaje, así que... De tal palo, tal astilla De tal rosa, tal pinpollo Les pagan por estar acá, mamá, les pagan Les pagan... Usted, por favor, un minutito, venga para acá, una pregunta le hago ¿A estos dos les pagan por estar acá? Sí, les pagan por estar acá ¿Ah, sí? Bueno, entonces a nosotras dos nos van a tener que pagar el doble, porque si no le vamos a hacer tal escándalo que va a reventar el ranking Rating, señora ¿Y qué le dije? Y yo no tengo nada que ver Arreglen por el premio, alguien de los dos se tiene que llevar en auto ¡Ah, miren cómo se lavó las manos, eh, muchachos! En cinco, en cinco que venimos al aire, ¿eh? Bueno, 3.40 para ustedes, dejá eso 3.60 para nosotros, no sea chiquirí ¿Qué decís, Meli, eh? Nos quedamos con la gloria del triunfo ¿Podés cortarla con lo de Meli? Disculpame, ¿te saco esto? ¡Ey! No, no, no... Si es Meli Gracias Bueno, acomódense, acomódense, por favor ¿Venimos? Con él me está haciendo reír tu familia Qué hermosa sale la riva, te felicito, Luna Aguanten los Murphy, pero Roy, pero Roy, mira, televisión todo el día Qué grande, Normita No puedo creer, ¿no? Nunca se levanta antes del mediodía ¡Feliz coincidencia! Yo no puedo creer la reacción de la gente ¿Será que la vergüenza no nos deja disfrutar? ¡Feliz coincidencia! ¿No? Me gustan las morochas con temperamento No le hace asco a nada mientras tenga curvas ¿Una bebida? ¿El whisky etiqueta negra? Champán extra brut ¡Feliz coincidencia! La verdad que para el tiempo que hace que conviven Se conocen bastante bien Y bueno, son muy parecidos Y claro Debes saber que yo no tengo nada parecido a ellos Eso es Eso es lo que vos creés Decime ahora, ya Lo primero que se te ocurra Una sola cosa que yo tenga parecida a mi familia La sonrisa Su carácter Repodrido Imagínense, lo consiguió novio hace como 20 años Vamos a decir eso frente a la cámara ¿Cuántos años es el piso que tiene? Tiene 50 y... ¿Tiene 50? ¿Tú también sos parecida a tu familia? No, yo no soy parecida Yo soy un calco Llegan las misceláneas La ruleta mágica de los participantes Es el turno de Meli Y la pregunta dice ¿Cuál es el elemento primordial Que lleva siempre en su cartera tu mamá? La petaca ¡Correcto! ¡Correcto! Ruleta Norma Y la pregunta es ¿Qué detesta a su hija? Eh... Arreglarse como una señorita ¡Correcto! No, es un aparato Ruleta mágica Y es el turno de Juanse La pregunta dice ¿Cuál es el ídolo de tu padre? Mi... Mi hermano mayor Gastón No, me voy a morir No, qué lindo Puedo mandar un saludito Después, después, por favor Gastón Eh... Ojalá que estés mirando esto Porque... No, no quiero ver esto Porque sí, por... Ojalá que lo estés viendo Hermano ¿Sabés? Mejor que nadie Que... Que el viejo no... No tuvo nada que ver con todo esto Si vos buscas un culpable acá Soy yo Y... Y... Y te vuelvo a pedir perdón Por... Por todo el mal que te hice No, no fue a propósito No... No fue a propósito Soy la... La última persona que hubiese elegido Para lastimarnos No... Yo soy así Y... Y no quiero ser así Yo quiero cambiar Pero quiero... Quiero cambiar al lado tuyo, Gastón Quiero cambiar con vos Eh... En familia Supongo que eso es tener una familia Quiero... Quiero aprender a querer al otro Aprender a quererlo A pesar de sus defectos A mí me gustó mucho ser Hacer... Ser tu hijo Intentar... Me encantaría ser tu hermano Ojalá me perdones Y pueda ser tu hermano Es... Es lo que quiero No... Bien... Han estado... Hacer... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salimos al aire, señores! ¡Salimos al aire! Eh, Juanse, no, más allá de... Yo te quería decir que estuviste divino. Bueno, ¿querías que fueras sincero? Ahí fui lo más sincero que pude. Pero, ¿cómo ustedes se conocen? ¿Qué son de ellos? Nada. Pero yo quisiera hacer todo. En diez minutos salimos. ¿En diez? ¿Qué cree que va usted? ¿Eh? ¿Qué pretende usted de mí? Tequila, Roberta. Así es la vida. No, me quiero morir. No te mueras, que te necesito para una gran sorpresa. ¿De qué hablas, guampi? De la gran oportunidad, Roberta. ¿Qué oportunidad? De que Gastón perdona a papá. Vos confía en mí y ayúdame. Ay, yo confío en vos, mi amor. En lo que no confío es en tu apellido. A mí nadie me interrumpe un beso. Tom Murphy. Ah, sí, sí, lo conozco. Sí, sí. Pase, pase, pase. ¿Pasamos? Gracias. Esperen, no se vaya, no se vaya. Me firma el autógrafo. Para Florencia y Graciela. A ver, si es tan amable. Sí, estamos medio... Disculpe, eh. No, por favor, por favor. Vamos. Listo. Gracias, ¿sí? Gracias. Mirá. Se están matando acá. Escuchate lo que dijo. Dijo que se están matando. Oíme, ¿por qué no nos volvemos pronto? No, 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 no. No entramos de contrabando para que te arrepientas ahora, mi amor. Terminó lo que viniste a hacer. Vamos. Vamos. Vale, vení, vení. Vamos. Nosotros no vinimos a pelear. No, vinimos a ganar. Que para algo somos padres, ¿no? ¡Aire! Seguimos en Padres para Ganar. Es el momento más... ¿Ahora qué es lo que pasa? Por favor. Queríamos ganar el premio para devolverte algo de lo que te pedimos. Algo de lo que te hicimos perder. Pero... Pero no. Vení acá. Seguimos en Padres para ganar. Tender eyes that shine They will light my way tonight Oh, sí ¿Qué has venido? ¿Cómo se peleaban? Ay, aceptamos a alguien se le cayó por la ventana Pero con papá, lo arreglamos Eso somos Una familia remendada, a decir Una familia Sí, eso somos Una familia ¿Qué es eso en el dedo? Una anilla de compromiso Se casan ¿Te cabe alguna duda? ¡Que vivan los novios! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy tan feliz Que siento que todo esto es un sueño Llegó el día, brother Tu día Este día es muy importante, disfrútalo Te doy el gusto ¿Qué pasó? Me caso con el rubio ¡Ay! ¡Felicitaciones, amor! ¿A mí? ¡Ay! ¿Qué hizo tanto para esto? ¿Para bien o para mal? Para las dos cosas Es hora de hacerte mía, señora Bufi Te quiero Y son tantos, te quiero Yo te amo Brother, ¿te querés casar con Luna Rivas? Con toda mi alma Y vos, Luna Rivas ¿Qué querés casar con mi brother? Con toda mi alma Bueno, entonces Te quiero amarillo mujer Para siempre Y salva ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!